Hola hola mi nombre es Big Mari y tenemos un nuevo vídeo Y en esta oportunidad quiero mostrarles las velitas nuevas de una mecha que sacaron ahorita en enero Y se las voy a mostrar contra las velas de una mecha que conocemos hasta ahora Estas son las que han estado saliendo hasta ahora Son las que tienen tapa negra y de rosca Que parecen más como, tienen como una, parecen como un frasco Ya y las de ahora Tienen una tapa plateada, cromada, más elegante, más bonita Y adicional es a presión, igual son de una mecha Y en cuanto al tamaño, estas también son un poco más grandes Las que conocemos hasta ahora son de 198 gramos y 7 onzas Y estas nuevas son de 8 onzas y 227 gramos Son algunos gramos, prácticamente 30 gramos más Y comparándolas contra las velas grandes, que son estas las de 3 mechas Estas tienen 411 gramos y 14.5 onzas Para esta oportunidad quise traer algunos aromas para mostrar, para ver, para conocer mejor las velitas estas Y tienen, ellos sacaron como que los aromas más, yo digo, los aromas más tradicionales Estos deben ser como que los que más se venden Porque todos son bastante ricos, son conocidos Y siempre salen como que en varios productos, en varias líneas El primero es este, Mahogany, miren como es Este es amaderado de madera y caoba Este es un aroma que yo siempre les comento Que yo siento que es como un aroma masculino Es un aroma para caballeros Me recuerda como a un, me hace recordar, o me hace pensar en un hombre Con un perfume fuerte Este, este es un aroma que de usarlo, lo usaría como que en el living Este, me recuerda así como a una cabaña A, este, con madera, techo de madera, piso de madera Algo así, algo quizás boscoso Es lo que me transporta este aroma Otro que también vino en esta línea de velas nuevas Es este de Champagne Toast Es un aroma clásico, muchas lo conocen Y es el favorito también de muchas Este es un aroma de champán con mandarina Es burbujeante, dulcito, femenino Es bastante, bastante rico Yo lo tuve una vez en vela Me hizo recordar a la vela que tenía, este, hace tiempo El eucaliptos, este, es un aroma Me encanta el eucaliptos Porque siento que es un aroma como Es tipo aromaterapia, un aroma relajante Este, fresco, que te hace entrar así como en un mood más tranquilo Me gustaría usarlo quizás en la habitación En el baño Este, además ustedes saben que el eucaliptos tiene propiedades O que te ayuda al tema respiratorio Este, las notas son Eucaliptos aromáticos Hojas de menta Y lluvia fresca Es un aroma bastante bueno Está bastante rico Este Se siente más como La menta se le siente muy poco Muy, muy, muy lejos Por acá tenemos también el Strawberry Pumpkin Que ya también es muy conocido Por eso les digo que los aromas que utilizaron Como que son bastante, este, típicos Este, clásicos Que ya la gente conoce como para incentivar, me imagino yo A que adquieran estas velas El Strawberry Pumpkin Para el que no los conoce es un aroma de, este, torta o pastel de frutilla o fresa Es un aroma gourmand Súper dulce Y este aroma tiene muy buena proyección Tiene muy buen alcance en velas Yo lo tengo en vela Y lo tengo también en splash Lo he tenido también en gel de ducha Es un aroma que me gusta mucho El Strawberry Pumpkin Es un aroma que me gusta mucho Lo he probado en varios formatos Y huele muchísimo Mucho, mucho, mucho Yo cuando enciendo la vela Todo, todo el apartamento se me impregna Muy, muy rápido Porque el aroma es bastante fuerte Lo que tenemos acá Que vino también en esta línea de velas Es el Among the Cloud Sí, Among the Cloud Que este, de este aroma les hablé En el video anterior Con una vela grande Porque también lo traje en vela grande El espalasmo viene en camino Y este sí es un aroma mucho más suave Es avainillado con berries Pero sí, es mucho más suavecito Como un algodón súper ligero Dulcecito, pero suave No es tan empalagoso Este, ni pasoso como es este Hay que ver cómo se comporta el Splash Porque quizás pueda que sea muy suavecito Sus notas son berries Y crema batida de vainilla Y tenemos por acá también El Pianapa, el mango Este aroma, ya yo lo había probado En una vela hace tiempo Sé que es un aroma súper rico Es un aroma frutal, jugoso Sus notas son Jugo de piña, mango Y frambuesa Vino de frambuesa Es un aroma exquisito A mí me gusta mucho, mucho Este de Pianapa, el mango Siempre lo he visto, creo En vela nada más No sé si en Splash En Body Miss Este Tendría que revisar Pero siempre lo he visto Es así en vela En cuanto a los precios Les comento Que estas velas Las que conocemos hasta ahora De tapa negra Estas tienen un precio Marcado de 14.5 14.9 dólares En Chile son Este En las tiendas Se podrían conseguir En 13 14.000 pesos Creo Las velas grandes Este Tienen precio Marcado en Estados Unidos De 27.9 28 dólares Aquí en Chile Ya están en 28.990 Precio full Sin descuento Lo pueden ver En la página web Y estas velas nuevas Que son como Un intermedio Su precio Marcado Es de 17.95 Ahí si Lo alcanzan a ver 17.95 Y en Chile Quedarían En pesos chilenos Quedarían Aproximadamente En 18.990 Es un precio Intermedio Entre las Velas chicas Normales Y las velas grandes Al igual Que su tamaño Que se puede decir Que también Como que Es un Es un tamaño Intermedio Sin embargo Este Desde mi opinión Siento que El precio Como que Se elevó Más proporcional De lo que se elevó El tamaño De la vela Entonces Podríamos decir Que además Del tamaño La tapa Son lo que En teoría Este Cubre Este aumento De precio No sé Si de verdad Como que Valga la pena Comentenme Ustedes Que piensan Si pagarían Este extra En la vela Solo por El tamaño Más La estética Como tal Si sienten Si sienten Que vale Que vale La pena Me comentan Yo Bueno Las probaría O sea La verdad No voy a decir No No las voy a usar No No voy a decir eso Las probaría Y me gustaría Se ven bonitas Porque se ven Mucho más lindas Más estéticas Más Este Minimalistas Quizás Estas se ven Un poquito Más Este Rústicas Por la tapa Por el tipo De la tapa Entonces Si las usaría La verdad Es que si Si me las puedo comprar Créenme Que me las compro Me gustan Mucho más Este Por como se ve Por la decoración La del toque Que le daría Como que A la decoración Del Del apartamento Y eso sería Entonces Las diferencias Y Este Lo que nos trajo O lo que nos sacó Batamodí Este Ahorita en enero Con estas nuevas velas Espero que les guste Este video Comentenme Si les gustaría Probar estas velas Si Pagarían Este costo Extra Por los beneficios Que traen ahora Estas velas Les dejo Mi página web Y mis redes sociales Donde me pueden Conseguir Siempre estoy hablando De las cositas nuevas De los aromas Del cuidado corporal Y recuerden Suscribirse Y darle like Para que sigamos Haciendo En este canal Y Nos vemos En un próximo video Chao